Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío y me críe en el barrio de San Juan de Tío No importa que digan que somos matones, somos valedores cuando hay ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Me críe por el barrio de San Juan de Tío No importa que digan que somos matones, somos valedores cuando hay ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de mi mero Jalisco, uy, uy, qué caray Mi orgullo es mi Guadalajara, mi tierra natal Y desde que era chiquillo uso pistola y cuchillo Sin presumir de matón Por eso soy tapatío, para cuidar lo que es mío Para gritar muchas veces arriba Jalisco con el corazón Soy valedor tequilero y cantador de mariachi Uso arriscado el sombrero, calzón ancho y guarache Me gusta gritar refranes y enterito me encomiendo A la virgen de Zapopan Yo a nadie le busco bronca, pero el que quiere me topa Y ay, riata, no te revientes Que Jalisco nunca pierde Y cuando pierde, rebata Ay, riata, no te revientes Que es el último tirón Machete no te des siempre Que donde quiera es panteón Bonita sus catedrales Con sus torres derechitas Que comerán los borregos Que van regando bolitas Solo que la mar se seque No me bañaré en tus olas Pero si tú quieres mi alma Hoy nos veremos a solas Ay, qué bonito es querer Y tener un gran cariño No muevas tanto la cuña ¿Por qué? Porque despiertas al niño Yo soy de Jalisco De Guadalajara Soy tapatío Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay